Nos informan que hay una esquirla del vacío cerca de su punto de aterrizaje, así que ese es su primer objetivo. Les deseo mucha suerte. Aquí el Cabo Faraday de la Fuerza de Defensa de Korhal, las tropas de Amon se han apoderado de la ciudad. Están invocando esquirlas del vacío por todos lados. Nuestros sensores muestran varias esquirlas del vacío. Que no quede ninguna en pie. Múltiples esquirlas del vacío detectadas. Tenemos que destruirlas de inmediato. Esto no es bueno. Veo muchas esquirlas del vacío. Su objetivo es eliminarlas. Estas esquirlas del vacío están brotando por todo el terreno. Tenemos que derribarlas. Están apareciendo más esquirlas del vacío. Su objetivo principal es destruirlas. Una esquirla del vacío menos. Esquirla del vacío eliminada. Mantengan el ritmo. Buen trabajo con esa esquirla del vacío. La cuenta regresiva indica que las esquirlas del vacío se activarán pronto. Eso no es nada bueno. Debemos atacar las esquirlas del vacío cuanto antes. Nos queda poco tiempo. El tiempo está por terminar. Derribemos esas esquirlas del vacío. No nos queda mucho tiempo. Destruyan las esquirlas del vacío mientras puedan. Los piratas quimiranos quieren aprovechar el caos para robar recursos muy preciados. Derriben a esos traidores si pueden. Nave pirata neutralizada. No hay nada peor que los piratas y los traidores. Parece que las cosas casi están bajo control. Este es el último grupo de esquirlas del vacío. Recuperemos nuestra ciudad. El tiempo pasa. Debemos deshacernos de esas esquirlas. El tiempo pasa. Debemos deshacernos de esas esquirlas. No llegamos tan lejos solo para rendirnos. Acaben con esas esquirlas del vacío. Esos sucios piratas buscan sacar ventaja de nuevo. Muéstrales que la ley no descansa, comandantes. Piratería a los cielos de Borjal. No mientras yo esté aquí. Esas son todas las esquirlas del vacío. La ciudad es nuestra. ¿Oíste, Amón? No derrotarás al dominio tan fácilmente. Una vez activadas, esas esquirlas arrasarán con augusto grado. Tenemos que destruirlas todas antes de que eso suceda. No me decepcionen. Es todo un espectáculo verlas explotar, ¿no? Pero el enemigo invocará más. Te lo aseguro. Otra esquirla del vacío de la que ya no tendremos que preocuparnos. Se necesita más que un par de esquirlas del vacío para derrotar al dominio. Excelente trabajo, comandantes. Esa esquirla del vacío quedó hecha a pedazos. Han neutralizado otra esquirla del vacío. Bien hecho. Hemos destruido otra esquirla del vacío. Ellos siguen invocando esquirlas y nosotros seguimos devolviéndoselas. Tenemos que destrozar esas esquirlas antes de que se activen. Muévanse. Nos queda poco tiempo, comandantes. Acaben con esas esquirlas. No. Las esquirlas se están activando. Evacúen la ciudad. Hemos perdido augusto grado. No. Las esquirlas se están activando. Evacúen la ciudad. Hemos perdido augusto grado. No. Las esquirlas se están activando. Evacúen la ciudad. Hemos perdido augusto grado. Cabo Faraday reportándose con el parte de inteligencia, comandantes. Las fuerzas de Amón están invocando esquirlas del vacío por toda la ciudad. Si permitimos que se activen, nos espera la devastación total. Necesito que eliminen esas esquirlas antes de que sea tarde. Aquí el Cabo Faraday. Estamos hasta el cuello, comandantes. Amón está invocando esquirlas del vacío en diversas ubicaciones de la ciudad. Su activación podría destruir la ciudad y provocar una cantidad catastrófica de bajas civiles. Tenemos que aniquilar esas esquirlas. Estamos detectando una esquirla del vacío cerca de su posición. Su objetivo es derribarla. Les envío la ubicación de su objetivo principal. Hay que destruir esa esquirla del vacío de inmediato, comandantes. Así se hace. Buen trabajo. Simplemente hay que hacer lo mismo con las demás. Esa fue solo la primera de muchas. Vamos, comandantes, a trabajar. Solo falta un grupo de esquirlas. Háganlas pedazos. Y terminemos con esta pelea. Es la recta final, comandantes. Solo falta un grupo más de esquirlas. Esos piratas quimeranos planean saquear la ciudad durante el ataque. Si quieren exterminarlos, no me ofendo. Esas basuras de piratas planean saquear la ciudad en un momento como este. Sé que es un pedido personal, pero si no les molesta, mátelos a todos. Estos piratas nunca aprenden, ¿verdad? Comandantes, es hora de educarlos. Estas escorias piratas están por llevarse una sorpresa. ¡Elimínenlos! Así somos en el dominio. Incluso en situaciones de crisis. Somos inflexibles a la hora de aplicar la ley. ¡Mierda! ¡No nos queda tiempo! ¡Retírense, comandantes! ¡Tenemos que sacar a todos de la ciudad! Corjal está en deuda con ustedes, comandantes. Han salvado muchas vidas el día de hoy. Seguramente Amon no contaba con que ustedes se unirían a la batalla. Supongo que estará llorando de arrepentimiento. ¡Malditos piratas! Si no estuviéramos ocupados defendiendo la ciudad, ya estarían ardiendo. No se preocupen, comandantes. Concéntrense en salvar a la ciudad. Ya me encargaré de esa escoria. ¿Con qué se escaparon, eh? Cuando terminemos con esto, yo mismo me ocuparé de ellos. No hay nada que odie más que a los piratas. Hoy se escaparon, pero no podrán evitarme para siempre. Dejen huir a esos cobardes, comandantes. Los atraparemos la próxima. Estamos detectando múltiples esquirlas del vacío. Nuestra misión es destrozarlas. Hay múltiples esquirlas del vacío activas en el terreno. Elimínelas y no se guarden nada. No hay descanso para los buenos. Parece que tenemos que encargarnos de más esquirlas del vacío. No se pongan demasiado cómodos, comandantes. Han aparecido más esquirlas del vacío y nos queda poco tiempo. Estamos detectando nuevas esquirlas del vacío. Es nuestro deber acabar con ellas. Ánimo, comandantes. En poco tiempo esa esquirla del vacío arrasará con la ciudad. La esquirla del vacío ya está por activarse. Tendrán que destruirla antes de que suceda. No pierdan de vista el tiempo, comandantes. Destruyan esa esquirla del vacío antes de que sea tarde. Tenemos que movernos. Esa esquirla del vacío se activará pronto. Casi no nos queda tiempo. Hay que destruir esa esquirla del vacío de inmediato. El tiempo no nos ayuda, comandantes. ¡Eliminen esa esquirla del vacío mientras puedan! Eso sí que es un lindo paisaje. Esquirla del vacío destruida. Veo que todos tienen su reputación bien ganada. Estas esquirlas del vacío están cayendo como moscas. Otra esquirla del vacío hecha polvo. Buen trabajo, comandantes. Hoy no es tu día, Amon. Destruzaremos todas las esquirlas del vacío que toquen nuestro territorio. Veo que han acabado con otra esquirla del vacío, comandantes. Estoy impresionado.